Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol, pura pura vida, el día de hoy les tengo un video aplicándome labiales, unos son líquidos, otros en barra que me estaba arreglando, traté de hacerme el delineado hermoso, precioso, el cat eye, el delineado de gato, y dije me rindo, nunca más vuelvo a intentar hacer ese delineado porque me salió todo mal, o sea super 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 grueso y horrible, lo arruiné, tuve que desmaquillarme y me manché todo de negro y tuve que ponerme de nuevo maquillaje, corrector, un desastre, entonces yo en verdad me encanta como se les ve a las chicas y veo que hay unas que son expertas en esos delineados, pero a mi me rindo voy a comenzar con este, no es un labial, es un exfoliante de labios es de unique La marca que yo vendo Bueno Tiene como azúcar Hay que tallar Ahora hay que retirarlo con un Los saluditos van al final del video Ahora si Súper lisitos Bueno voy a empezar con uno Transparente Del mas clarito al mas fuerte Este Hari Este Unique Es un potenciador de labios Osea hace que tus labios Se hinchen para que estes mas Trompugita Tiene un potenciador Derivado del colágeno Lo puedes usar de día Solito O sobre un labial O al dormir Esto es un potenciador de labios ¡Suscríbete! Hay que esperar un ratito para que los labios se hinchen Pero obviamente no esperaré porque luego pues el video Bueno Es un gloss, se llama Lux El tono Lux Es como un nude ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay youtubers que cortan la parte donde se están quitando el labial ¿A ustedes les gusta ver esa parte o quieren que la quiten? Yo opino que es igual de relajante ver cuando se lo quitan que cuando se lo ponen Siguiente Es igual que el anterior pero este es como un rosa coral El tono se llama Lonesome No sé cómo se pronuncia pero se escribe Lonesome ¿Qué? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es un tono muy veraniego. Muy juvenil. Y ya está. 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 Siguiente es uno de Younique Igual que los anteriores Este es color chocolate Y el tono se llama Love La verdad yo nunca uso colores café No me gusta el color café No me gusta como se me ve Pero se lo vi a otra chica Y me encantó como se le veía a ella Y por eso lo compré Y pues Obviamente a mi no se me ve igual Porque tengo otro tono de piel Parece como si me hubiera embarrado de chocolate Y me gustó Y me gustó Tengo demasiado calor Pero no le quiero subir al mini split porque luego hace ruido Ya estoy sudando Bueno No 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 Siguiente Es uno de Yuya Es mate Es naranja Y el tono se llama papaya Pero creo que ya se seco Lo compre hace como 4 años No No Como 3 Miren Está seco O sea Está totalmente seco A ver No se puede Este ya hay que tirarlo Pero la verdad Me gusta mucho el naranja en los labios Espero que no escuchen a ese perro Esos son muy secos Muy secos Muy secos Bueno Los últimos dos son rojos Este es de Younique Es nuevo Lo compre hace poco Y este Es una marca que no conozco Dice make up Se le borraron las letras Se le borraron las letras Me lo regaló mi tía No se ni de donde lo saco Pero Era mi favorito O sea Yo siempre quería traer los labios rojos Y este era mi favorito Porque es mate Y yo lo usaba para todo Y pues Ahora tengo este Que es otro tono de rojo Miren Este es como un rojo Naranjoso Bueno y este Este es un rojo Más rojo Ven Este está como más naranjita Entonces Antes este era mi favorito Ahora es Este El de Younique Los dos son mate Primero me voy a poner este 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 si tengo que ponérmelo con mucho cuidado Porque si te sale chueco Se nota demasiado Entonces Me voy a poner este El de Younique El de Younique El de Younique Me voy a poner este Bueno, para el video No lo voy a hacer perfecto Porque está aquí un poco incómodo Y aparte luego me voy a tardar mucho Pero Ay, más o menos Me encanta No tiene ni idea Creo que este Le va perfecto a mi tono de piel Cuando traigo labial rojo Yo me siento hermosa O sea, se me sube la autoestima Y los dientes se ven más blancos Ahora sí, mi favorito Ustedes me dicen ¿Cuál de los dos rojos se ven? Me veo mejor Este tiene imán A ver Es mate también Pero no está tan seco Este es como O sea, tiene una fórmula Que no reseca tus labios No estáis No estáis Bueno, no quedó perfecto Pero Pero ahí está ¿Cuál les gusta más? De hecho hice un reel Con este Me encantó Ay no, es que estoy enamorada De los labiales rojos, en serio Si por mí fuera Usaría toda mi vida rojo Compré los demás Solamente porque Quería como que no aburrir Cambiar de look Pero Yo soy feliz con el rojo Me siento sensual 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 Bueno amigos Hemos llegado al final del videíto Ahora sí Los saluditos son Jocelyn Condori De Bolivia Jocelyn 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 Gracias por estar Saluditos para Roxana Montefar De Guatemala Roxana 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 Y por último Saluditos para Cari Mic O M Y K Cari 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 Te acaricio Cari Te acaricio Cari 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 Amigos Muchas gracias Por quedarse Hasta el final Del video No olviden Decirme en los comentarios Si quieren que les mande Saluditos O algún video Que les gustaría ver En el canal Muchas gracias Por su like Por suscribirse Y los quiero mucho Pura vida